Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle, vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que la Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciamos a jugar los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos. Para ustedes, muchísima suerte. La primera balota de la noche es la número 7, segunda balota es la número 1, tercera balota corresponde al número 1, cuarta balota es la número 2 de la serie 204. Nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número 71, 12 de la serie 204. Continuamos con nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número 1, Segunda balota es la número 2 de la serie 204. Tercera balota corresponde al número 2 de la serie 204. 216, nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos corresponde al número 1475 de la serie 216. Continuamos con nuestro tercer seco por valor de 200 millones de pesos. Continuamos con nuestro tercer seco por valor de 100 millones de pesos. 184, nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos corresponde al número 0983 de la serie 184. Es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Atentos y mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota es la número 5, Segunda balota es la número 6, Tercera balota corresponde al número 4, Cuarta balota es la número 2 de la serie, 022, Nuestro premio mayor para la noche de hoy miércoles 1 de junio del año 2022 corresponde al número 5642 de la serie 022. Y también se puede hacer un segundo premio mayor para la noche de hoy miércoles 1 de junio del año 2022 corresponde al número 6, Y también se puede hacer un segundo premio mayor para la noche de hoy miércoles 1 de junio del año 2022 corresponde al número 6, Y también se puede hacer un segundo premio mayor para la noche de hoy miércoles 1 de junio del año 2022 corresponde al número 6,